Llevo viendo desde TSM, ¿no? Repasito de Superliga, gente. Repasito un poquito de Superliga. Bueno, vamos a ver primero cómo ha quedado la clasificación, ¿vale? Porque está la cosa jodida para Giants el Barça. Hostia. El Barça, esto, chicos, sinceramente, acaba... La semana... No. Aquí acaba la primera vuelta, ¿no? Entiendo. Quedan dos de la primera vuelta. Van siete partidos, son nueve. Si el Barça no gana un par. Es que el Barça le quedan... Koi, ah, bueno, y Zeta. Con dos victorias... Tiene que hacer una segunda vuelta espectacular. Lo mismo para Zeta para colarse. Y Giants... Tiene Rambut y tiene Ukame. Igual acaba la primera vuelta Giants con dos victorias. Y la segunda vuelta se te complica que flipas, ¿eh? Ya bueno, Gliscor. Lo de Guason es aún mejor de más. Porque es de coña que mínimo una de estas no la hubiese ganado, ¿eh? Que Guasones o... O Rebels, una de las dos, no se ganase... Durete, por cierto. Rebels lleva tres victorias ya seguidas, ¿eh? Empezaron fatal y ahora están decente, vamos a decir. Pero bueno... Rebels tiene Heretics y Ukame. Así que igual queda con cuatro. Pero es que con cuatro en la primera vuelta, tal y como habían empezado... Joder, está de puta madre, tío. Y tener en cuenta que el hecho de que haya equipos que ganen tanto... Porque... Joder, cinco o dos proyectas a... Si sigues así, puedes acabar igual con solo cuatro derrotas en todo el split. Quizás... Veamos una parte baja con muy pocas victorias, ¿eh? Yo creo que estos... O sea, pueden tener muy pocas victorias. Porque los de arriba están bastante sólidos dentro de tal, ¿eh? ¿Rambut jugó con Heretics? A ver, Rambut la que perdió es con Heretics, de hecho. Solo ha perdido contra Heretics. Bueno, contra Heretics y contra... ¿A quién más perdieron? Ah, contra Ukame. Ha perdido hoy, claro. La de hoy. Pero solo... Hasta hoy solo había perdido contra... Contra Heretics. Pero bueno, vamos a empezar con el Guasones Z. Duro de cojones. Yo lo he pasado mal hoy en el... Para las hagas, chicos, ven el canal de SavePapa, ¿eh? La leyenda. Pero vamos, yo este partido tengo que decir que lo he sufrido, ¿eh? Porque estaba convencido de que... De que iba a ser más contundente Guasones, sinceramente. Y al final no lo ha sido, ¿sabes? El equipo de Guasones tiene que responder Z. ¿Va a ser? La definitiva es muy, pero que muy inútil. Y ha salido bastante inusual esta jugada. Javier, jugo la infravalorado. Desde el final en el chat. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo aquí. Bueno. Alguien me tendrá que explicar este gankeo. En plan, cuando has visto a Indecision invadir. No tienes info de la LeBlanc. Es de puta coña que te copas este gank. Pero bueno, cosa que pasa, ¿no? Mañana esa historia va a ser un gran jugón. El efecto Siler, bueno. Vale. Esto también es bastante inexplicable. Por parte de Z, la verdad. Y bueno, aquí he dudado cuando lo he visto en directo. Porque claro, es verdad que está muy tocado Sisyfek. Pero al final no matan a nadie, ¿sabes? Yo creo que si en vez... A ver, tampoco tengo que lo tirase a Sisyfek. Pero si tira la ulti hacia aquí abajo Shiko. Con la vida que tienen estos. Yo creo que alguna kill pillan, ¿eh? Bueno, Vicente, igual Kru no quería. No lo sabemos. Yo creo que si Kru quisiese estar en Superliga, estaría, tío. Yo creo que si Kru quisiera estar en Superliga, estaría. Vamos a ver cómo se queda aquí Tiger, ¿eh? Los Kevins, al menos que el primero va por más. Kru lo intentó y no pudo. Veremos qué pasa en próximas temporadas, ¿eh? O sea, claro, y en LLA, coño. Que en LLA hay un hueco. O sea, literalmente hay una puta plaza libre. Si hubiera querido StarCrew, estaría. Yo creo que este año los equipos estaban esperando. Para ver... Este traje de Shiko, no lo entiendo. Yo creo que los equipos estaban esperando esta temporada a ver qué pasa. Cómo va lo del LOL. Porque en teoría se supone, ¿no? Que cambiaban los planes de Riot de cara a 2025. Que la hoja de ruta que tenían terminaba en 2024. Y no sé qué va a pasar a partir de ahí. Ya lo veremos. Ya, bueno, pero... Yo no me refiero ya por récordes o no. Me refiero por lo que quiera hacer Riot con eSports, ¿sabes? Más allá de recortar o no. ¿Cuál es el plan de Riot para las RL? ¿Qué quieren de cara al futuro? Etcétera, ¿sabes? Pero este año era un año muy raro y muy complicado para entrar. Pero también era una muy buena oportunidad, ¿eh? Este año, joder, mirad a Zeta. Si en Zeta no hubiera sido por este año, por ejemplo, o Rumble, que entras por la cara a la Liga. Es una oportunidad muy buena para entrar. De vuelta, hemos cruado en ENA con la Liga combinada. Ojalá, no sé lo que harán. Quiero ver qué pasa. Yo no soy gente... Ni optimista ni pesimista, sinceramente. No tengo ni puta idea. Bueno, esto es un poco liada también, ¿no? Afortunadamente llegó el mago Spuder. Doble kill de genio. Histórico, ¿eh? Y yo, después de esta partida, chavales... Me he ido a comprar ramen coreano ahí a una tienda. Un LoL 2 más pulido. A ver, yo creo que no se amará nunca LoL 2. Yo creo que simplemente habrá un día... Que meterán un parche, el juego irá mucho mejor y ya está, ¿sabes? Pero bueno. Es lo que hay, supongo. El teórico lo hizo porque se esperaba la magia. Un genio Spuder huele el peligro. Claro, claro. Spuder es un genio, chavales. Eso... Esto es una mierda histórica, ¿eh, gente? Esto es un mierdón criminal, ¿eh? Esto es un mierdón jodidamente criminal. Cadena de CC terrible. Esto es lo que me ha tilteado muchísimo de la partida... De Guasones, ¿eh? O sea, yo en estos momentos de Guasones he estado... Francamente, muy tilteado, chicos. Francamente, muy tilteado, ¿eh? Pero bueno. Es lo que hay, ¿no? Guasones se agrupa a Z bajo la estructura de Tier 2 para tratar de defender el heraldo, al cual, por cierto, se ha subido chico, ¿eh? Vamos a ver si lo pueden castigar el ancla de FGG que no pilla absolutamente a nadie. Joder, hermano. Qué barbaridad. Hemos venido a throwwearlo. El resultado nos da igual. Es lamentable, pero bueno. Increíble. Yo creo que tú un día caerás un parche y como fue la nueva grieta, por primera vez algo así. O sea, yo creo que un día meterán parche arreglando mierda o reescribiendo el código. Bueno, más que un parche, igual te tienes que descargar directamente un cliente nuevo del LOL. Pero, por favor, Riot, háganlo de una puta vez, os lo suplico, tío. Os lo suplico, Riot Games, por favor. Cabrón, nada más, Season, que sea un cliente nuevo. Debería ser así. Hacer una migración o algo de ese estilo, ¿eh? Qué buena falange, entre paréntesis, sin pelear, ¿no? League of Legends, Playoffs of Myths. ¿Qué es eso, tío? No sé qué es. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? A ver, yo imagino que lo están haciendo porque están perdiendo pasta. Hay muchas cosas en las que podrían monetizar que no están monetizando porque no se puede. Otra ulti de mierda de Farfetch'd, tío. Esto está ejecutado un poco de aquella manera, ¿eh? Por parte de Guasones. A ver, yo creo que sí lo están haciendo, pero no sabemos cuánto va a tardar y cuánto llevan haciendo. Qué grande el genio Spooder. ¿Quién ha sido el MVP, por cierto? ¿A quién le anda el MVP? Nosotros hemos dicho Tiger. Tiger. Bueno, sí, sí, obviamente por lo del dive de top, ¿no? Get Guasones total, ¿eh? Miguel Aos. Si es que LoL es lo que funciona, entiendo que tiene que, más pronto que tarde, llegar el momento de una clara mejora con un nuevo launcher. A ver, yo creo que sí, espero que sí. Tiger no estaba en la votación. ¿Qué coño? No tengo ni idea de si hay drop David, la verdad. Creo que a mí no me han trocado. Algún año sé que ha habido, pero este año ni he probado, la verdad. ¡Siler! Este año ni he probado. El escudo de chicos es el de la E, ¿no? La E de la CIR te pone un escudo. Cuando te chocas con alguien, ¿sabes? A ver, pues seguramente no habrá drops. En LCS a mí me dieron. Y en LLA también. A ver, al final, menos mal, ya os digo, que ha ganado Guasones. Si no, yo iría honestamente Turbomental en el día de hoy. A ver, la CIR de chicos sabe cosas. Ha pegado alguna troleada, pero en general, clean. Y aquí a por el KDA, ¿eh, chicos? Al grito de ¡Por Mereduke! Y aún tengo yo que aguantar que haya gente que dice que el Edreal no pega, tú. El Edreal, gente, está, pero hasta las trancas, ¿eh? Está hasta las trancas, totalmente hasta las trancas. Bueno, ¿esto qué ha sido, chicos? Lo de Lebrón jugando absolutamente cualquier basura. Recordemos que el año pasado Lebrón fue a Moomer, ¿eh? Nuestro queridísimo amigo Lebrón fue a Moomer. El Edreal pega, pero tiene que pegar a la escuva, hombre, claro. Es lo que hay. No, no sé si ha metido a Miniduke algún tweet. Solo sé que iba a venir a Guasones y no ha podido al final. Rarete, rarete Kenal. ¡Hostia, hostia! ¡Oh! Durísimo morirte de esa manera contra la Evelyn, ¿eh? Se habrá pillado la... Se ha pillado el Mejai, tío. ¿No crees que Lebrón merece alguna oportunidad más grande? A ver, por talento sí. Es que no tengo ni idea de cómo trabaja, tío. Pero yo creo que por talento puede. Además da estas vibes de genio loco, ¿no? Es un jugador que ilusiona. Tweet timidín de Z, que ha puesto Z. Seguir perdiendo Z y Miniduke, ¿what? Joder, Dios. ¡Pero Miniduke! No nos hagas esto, Miniduke. ¿Valencia? ¡Pero Lebrón! Lebrón James. Es de coña, chavales, es de coña. It's a joke. Un poco las piernas, ¿no? Aquí no han salido mucho. Un, las cadenas y corrupción que sí que han impactado esta vez sobre el Rakan Seneca, que no puede hacer apenas nada y que en el que remata finalmente con el último básico, si no me equivoco. ¡Puaf! A los valencianos para multar una jugada abajo, mira, sí, tiene pinta de que no se han visto muy apilanados. No, a Lebrón le da igual, que haya oleado, que no haya oleado, que no haya oleado. Y a Casante más todavía, y es que se le da literalmente igual, utiliza la definitiva para resetear, pero tu abuelos que viene ahora tanquea dos retazos en segundo, que no llega a impactar con el destello que cancela. O sea, es que esto daba vibes de paliza, ¿eh, gente? Pero bueno, al menos ha aprendido Lebrón con el paso del tiempo, desde la época del Betis, que es mejor juntar Evelynn con Tristana que con el... ¿con qué lo jugaban? Con Belkoth, ¿no? Aunque debo decir que yo creo que la gente exageraba con lo malo que debía ser el Belkoth-Evelynn. Coño, porque al final el Belkoth te mete igual daño verdadero, ¿no? También. Nada. Ya os digo que Casante, por lo que sea, Rayo, le gusta ese champion, ¿no? Y quieren que se juegue, pero siempre. Pero bueno. Tendrían, decía la gente, que igual había algún acuerdo con Lil Nas, ¿no? De que siempre tuviera que estar en meta y tal. Vale, ya lo veremos. Falange imperial. No creo en el imperio. Lebrón usa la ulti. Y se dio a ataque. No he dicho nada, bro. ¿Quién ha estado a la barra de vida? Lebrón. Es que ni le ha tocado. No, no. 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 A ver, el Udyr, gente. Es que hay gente que piensa que el Udyr, como es tan sencillo mecánicamente, es fácil. Jugar un Udyr bien es muy difícil. O sea, todos los campeones que mecánicamente son fáciles tienen otro tipo de dificultades. En plan, ¿por qué nadie juega a Garen? Si cuando lo juega a Adam parece que está rotísimo. Porque no es fácil jugar esas cosas. Todos los personajes que no tienen dashes, que solo son correr para adelante, que es saber los límites del campeón, tienen un tipo de dificultad diferente. Bueno, mirad, por este tipo de cosas han palmado, ¿no? Por este tipo de cosas han palmado sobre todo. Madre de Dios. ¡Qué grande, Oscar! Muchísimas gracias por ese raid. Muchas, muchas gracias, ¿eh? En 1.2 segundos entre habilidades se me hace eterno. Mira. Puede ser. Mi sensación con Mbappé, Ramón, es que viene, tranquilo. Todas las anteriores veces dije que no, pero ahora diré que sí. No, la R de Rambel es el juego. Claro, y aquí ya Evelyn, bueno, tienes el liche, tres cargas del sello. Pero empiezas aquí a palmar y tal. Lo de, lo de coldito con el lichiné es... Joder. Esta vez viene, Maokai, ya lo ves. Lo que no viene, lo que no viene son las suscripciones de la gente. Tiene pinta de que este mes vamos a estar en nuestro antiprime, ¿verdad? Esto es un mes de antiprime, ¿verdad, chicos? Ya ven yo. Por cierto, el viernes hay Liga de la Sal, ¿eh, chicos? No el ECS, pero sí Liga de la Sal, tú. Bob. Y Bob. Qué grande Ramón. Dale al ver de que todos los equipos que juegan early en Superliga no saben aprovechar la ventaja, incluso sacando kills. A ver, es que es lo que ha dicho también Atila en el costeo de Guasones, ¿no? La gente comete errores. Cuando tú juegas al Snowball, normalmente basta con una unidad de error para palmar el juego. Si no lo cometes, posiblemente ganes. Pero... Si lo haces... Pues estás out. Y es mucho más fácil. Claro, es que... Joder. Estás jugando Evelynn, Tristana y Yin, sobre todo. Esos tres. Súper blanditos. Dependiendo de... A ver, la Tristana escala muy bien, obviamente, ¿no? Pero no es fácil teamfitear cuando... Al final solo puedes ir hacia adelante, ¿no? Porque es lo que hace esa combo. Evelynn no puedes quitear. En Yin... Tienes... Es diferente. Es una combo que yo creo que es... Eso, puro Snowball, que no es fácil de ejecutar si no tienes mucha ventaja. No, no, aquí hay margen para responder. Fijaros aquí. Cuando tienes que defenderte es que es muy difícil. Porque el Yin tira definitiva... Desde su casa. Si se acerca, prácticamente te guansotean. Y haciendo el front to back, corriendo hacia atrás, no te escapas del rambel. No te escapas del... Del Varus, de la rel que te van a engaguear. 3-0 en dragones, ¿para qué? Por eso la gente juega tanto a Zir, Oriana, tal. Es una garantía. Bueno, claro que lo termina. Y ahí Lebron... Bastante juguetones. ¡Qué grande Ramón, coño! Muchas gracias, Ramón, por la remada, ¿eh? Eres un grande, tío. Tiers 1 en busca del contrato mejorado, ¿no? ¿Cómo ves? Madco y Giants. Ya sé que he estado con Superliga. Yo veo favorito a Madco, pero ligeramente. Ya dijo Melzett que es un equipo que normalmente en Scripps les da muchos problemas. Así que, para mí, partido envenenado. Y un text para Mad Lions Coil. En China juegan todos autobusazos, a ver, depende, ¿no? Hoy, por ejemplo, Weibo... Ha intentado... ¿Cuál ha sido la partida esta de Weibo topis? Porque lo hemos visto esta tarde. Pues ha habido un intentín ahí de comp de Snowball, ¿no? Creo que había Leblanc, Draven y demás. Y se han comido una mierda. Es muy difícil, gente, jugar compo de Snowball. Y más en enero con equipos nuevos, sin rodaje. Es que solo han tenido enero. Estamos a 7 de febrero. O sea, han tenido un mes. Muchos equipos. Si les cuesta en octubre de cara al Mundial, imagínate en febrero, tú. Lamentable el throw de Rammu. A ver, pero bueno. O sea, cuando juegas así es high risk, high reward, ¿no? Coldito. Joder, Coldo, tú. ¿Qué hace, Coldo, tú? ¿Qué hace, Coldo, tú? La torre todavía que aguanta, acaba de caer en forma de Eucamn. Fijaros que la Steafed es muy difícil, tío. Y más ahí sin... Sin la front lane y tal. Pero bueno, han intentado acabar y se han comido un mierda. Tío, estas cosas, imagínate que luego pierdes. Te acuerdas toda tu vida, tío. Te acuerdas toda tu vida. Buah, mirad el Rammu, ¿eh? Vaya como. Two hours. Two hours. Estas fights son... puro cine. ¿Qué cojones son estas fights, tío? Venga. Palneso. Rilmar... Sí, bueno, la rel con el Rammu es bueno. Es de coña esto, tío. Es de coña esto, tío. ¿Qué cojones ha sido este final, tío? Yo de verdad que... Es para flipar. Y luego la gente dice que la Superliga no es divertida, tal. Que no mola. Joder, lo que acabamos de ver, brother. ¿Qué cojones acabamos de ver, brother? Que me lo explique alguien, por favor, que acabamos de ver. Cine de calidad. ¿Con qué han cerrado este draft? Joder, mira que es básico y simple y sencillo el draft del Barça, ¿no? Gracias a Sobu. No sabemos si vienes solo o acompañado, claro. Porque igual a Sobu estaba siendo... ¿Con qué han cerrado un corquino, claro? No, no se va a complicar, ¿no? A ver, está drafteando muy, muy, muy sencillito el Barça, ¿no? Arquetipos clásicos, campeones que han jugado todos 50 millones de veces. Manteniendo la esencia del Barça de jugar con Bia, aunque ya no esté Hades. Prion Top, joder, ¿lo ves? Es que los fundamentos son pasiquines, ¿no? Prion Top, in to die, Chile. Todos jugando a Borracha. A ver, tampoco es eso, ¿no, chicos? Tampoco es eso, ¿no, chicos? Vamos, pienso yo, ¿no? Humildes. ¿La Lubia? ¿Beam? 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 No, Ananasich. Ananasich, no. El jungla del Barça... Bueno, el jungla y el support del Barça también es rarete. A mí es que el Pride Stalker no me parece una locura, pero es que Hustlin. Raruno, raruno, raruno. Yo ya os digo, ¿eh? Se acaba con 3-4... Se acaba con 3 o 4... Victoria es el Barça. Tampoco me extrañaría, ¿eh? Ojo, porque quien llega es Pride Stalker. Va a gastar la última y sigue un toquecito. ¿Ve, te bajo torre, otro tower hit? Yo de verdad no entiendo lo de Pride Stalker. ¿Qué escándalo, bro? ¡Cuidado con el gatito, el gatito, el gatito, el gatito, el gatito! ¡Le ha saltado! ¡Se acaba muriendo el holandés! ¿Qué cojones hace Pride Stalker, tío? Uf. Cuidado este año la LFL, ¿eh, chicos? Cuidado este año la LFL, gente. Siempre es lo mismo, ¿no? Pero es que me da la sensación de que... Estamos un poquito en la B, ¿no? Este throw es escandaloso. ¿En qué equipo está chico ahora? Están guasones, Ramón. Yo estoy mirando un poco en el medio y se nota, sí, sí. El tema es que normalmente no scrimmean con gente de Superliga, ¿no? Entonces, claro, hay que ver contra quién está scrimmeando, por ejemplo, un equipo como Rebels, ¿no? Ya no te digo los de abajo del todo. Pero un equipo como Rebels, ¿contra quién puede scrimmear? ¿Tabla baja de LFL? Porque la tabla media es mejor. La esperanza española, chicos. Los heretics. Y bueno, a ver Monistar Koi, ¿no? Cómo se desarrolla. Quizá sean esperanza también, ¿o qué? Claro, es que un equipo de media tabla es eso. O sea, es que... Selfmade está a media tabla de Francia con Selfmade, Joe Pasten. Es que hay mucho nivel. Yo, literalmente, ahora Francia siento que es... Segunda división de L.E. O sea, es la segunda división de Europa, la LFL. O sea, son... Los mejores jugadores que no están en L.E. que están ahí. Y alguno en Turquía. Si hasta allá hay gente, cada vez más gente de España que ve la LFL. Es lo que ha pasado. Encima es eso, el producto es una barbaridad. Hoy están con un presencial. Es una barbaridad. Y a ver si puede cambiar un poco la cosa. ¡Ananasich! Tío, nos da la sensación de que... Se ha dejado de banear al Rumble. Y está siendo un error. ¿Cuántos Rumbles hemos visto hoy open que han reventado, tú? El paquete está especial en boxes. Están cambiándole los neumáticos al avión. Llega con todo. Teleport de Casante. Teleport de especial. Llega a iniciación por parte del equipo Rebels. Mucho cuidado. 2000 de vida. El paquete especial que puede ser muy bueno. Está pegando de gratis. La kill que podría caer. Lo asegura finalmente Ananasich. Hay alma océrea. Madre de Dios, tú. ¡Dios santo! Lo que acaba de hacer especial. Se acaba muriendo Legolas. Sayator que se va a llevar la vida de vida antes de caer. Pero es que esto es un desastre para el equipo del Barça. Porque se ha llevado vida. Durísimo, tío. Alma, minuto 22. Aunque van por detrás en oro. Muy ronda me ha dado unas vibes a Daniel, Edi, Mauro. Bastante nostálgicas. Hostia. ¿Crees que iba con el cubatín? ¿Legolinha? ¿Qué bien lo ha hecho ahí Ananasich, eh? Qué bien lo ha hecho ahí Ananasich, gente. Va completamente feado el finlandés. Pega muchísimo. Se reposiciona bien especial. Cuidado con Guaidy. ¡Dios, no! ¡Chiclin, chiclin, chiclin! ¡Chiclin, chiclin! ¡No, vi! Y es que encima... Quiere sacar el asesor... Obrándome con su boca checo de primera clase. A ver, tampoco... Tampoco será tan así, ¿no? ...por la zona. Mucho cuidado con esto. Porque han tirado una torreta. En la zona superior del mapa, si no me equivoco. Quiere seguir buscando estructuras. Quiere seguir buscando recursos. Pride Stalker. 6.000 de vida. Poco a poco. Sigue bajando. A ver qué ocurre. Cuidado con Legolas y con Sayator. Lexi, que tienen que gastar el destello. Han cazado a Pride Stalker. Es bastante buen inquirador. Tormenta de plumas. ¡Sayator! ¡Sayator, qué viola ha hecho! ¡Fragi imperial sobre dos! Claro, esa. Es que realmente al final la partida igualmente ha sido un poco pelea de tú a tú, ¿no? Porque tampoco es que... Fijaros la teamfight de Nashor que ha hecho ahora mismo Rebels. Es que tampoco es una diferencia abismal de decir, joder, Rebels viene el Barça mal. Es que Rebels tampoco ha jugado a nada. Es que Rebels tampoco ha jugado a nada. En fin, no sé. De Grom Durete, ¿no? Que diría Supa. De Grom Durete, dudo que se haga algo con la LFL. Bueno, a ver, sorpresas hay a veces, ¿no? Quizá alguno de los que vaya de Francia colapsa. Pero sí que es verdad que pinta mal, ¿eh? Tío, ojalá el EMA Master, tío, estoy pensando, molase más, tío. Ojalá fuera como la Champions, ¿sabéis, chicos? Que te clasificas al EMA Masters y van intercalando jornadas de EMA Masters con jornadas de Superliga, tío. Yo cambiaría el formato muchísimo, ¿eh? ¿Qué pasó con la plaza que se habla de McClane en Superliga? Pues ahí entraron Rambut. Ha entrado Zeta, porque también se fue Fnatic. Y ha entrado Guasones otra vez, que descendió y le han devuelto la plaza. ¡Cuidado a que ahora con Y9 no se va aquí ahí, se va a acabar muriendo! ¡Qué desastre de Guaylai! Vaya puta partijarde de partida. Bueno, de las últimas partidas que podremos ver, la infame interacción entre el Eclipse... Hostia, ¿qué es esto, tío? Es que es criminal. Es que esto es criminal. Esto es criminal, tío. Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Y entra Hasling, ¿sabes? En plan de Bueno Voy yo Y Legolas también Bueno, esto es de coña Me haría mucho mismo un bitmoistar Por eso os digo, tío Ojalá fuera como la Champions, ¿sabes? Algún día los martes Que no hay nada, pum Jornada de Mea Master En vez de meterlo Ahí al final, que la gente ya está desconectada ¿Sabes? Y otra cazada ahora para el Barça Contra Alma Criminal esto, ¿eh? Criminal esto, gente Absolutamente criminal esto Va a flipar ¿Qué cojones? Cuidado con esto Es un 5 contra 4 No hay teleports en el bando rebelde Ay, 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 ay ¡Qué liada de nuevo! Dos dragones ancianos Dos veces Ha bateado Especial a Price Talker Y dos veces se la ha hecho Esto es a favor de Rebels No quiere pelear el Barça Que se va a la desesperada A despusear líneas Tiene que ganar tiempo Sea como sea Raven que lo quiere defender Vamos a ver si con el Nassar Pueden tirar la torreta A la calle central Sigue bajando el dragón anciano Lo va a subir No hay teleports en el bando No hay teleports en el bando Joder Pues yo fíjate que creo Que está muy feliz Por lo que me han dicho en España Que la vida le va bastante bien Y que ahora mismo Pues no todo es el lol, ¿no? En su vida Joder, vaya tío Es que a ver quién gana la team Falla contra el Corki este Claro es que Con el Corki vivo Es G Legolas Terrible 40 minutazos De una partida Que debería haber durado 25 Pero bueno Que sabremos nosotros, chicos Si somos malísimos No sabemos nada Bueno Coyeretic, chavales ¡Qué grande! Nada de ser Caduker Joder Es que se llama tetitas, tío Que le vamos a hacer Si se llama tetitas Vangernic Vangernic Muchas gracias Muchas gracias Era Caduker Era Caduker Gente, hay mucho Caduker En el chat, eh Algunos creéis Que todavía estáis suscritos O que no tenéis El Prime disponible Y ya, chavales Se os ha Se os ha agotado La suscripción, eh Yone Top Contra Casante Lucianami Bueno Ya sabe, chicos Lo que suele Joder De verdad Es que además Es el matchup Que tanto hemos visto No sé la estadística, gente Pero a nivel más alto Incluso Afelio Esmilio Que es como un poco El antagonista Del Lucian Nami ¿Qué porcentaje De victoria Creéis que tiene? Cuidado porque Marlon Tiene más ganas De fiesta Cuidado con Nivel 1 Con el Lucian Nami Como hemos dicho Muchas veces Hay que jugar Casi perfecto ¿No? El Lucian Nami Al Snowball Y no dejar que jamás Te te escaleen Porque juegas Contra Zil Que te saca Un rango histórico Bueno Random cuajao Para compensar un poco Es que aún Fijaros, eh Habiendo pillado Habiendo pillado Primera sangre Fijaros que tiene El fragmento este De Kirchak De ventaja Contra espada De Doran Y aún así Es que está chill El Acelio ¿Sabes? Y en cuanto Tiene el El ¿Cómo se llama? El lanzallamas Yapuseas Solo tiene que estar chill Y bueno Jacobo El Espectro Decide Vamos a darle emoción A la partida Para tardar Un poquito más De tiempo En escalar de más Primer ítem Del Lucian Al minuto 10 Supongo que Snowball Le harán la partida Y ganarán fácil ¿No? O sea En un mundo normal Con el estado De este Lucian Frente a este Acelios Es instapartida O sea Lo normal Es que sea Insta win Un Lucian Es que es como Lo del Ezreal Tío Que el Ezreal Está rotísimo En general No lo aprovechamos Pero un Lucian Que empieza Así Es que es una partida Que tiene que durar 25 minutos En un mundo normal Random no acaba 1-7 También es verdad Que compensa La cuajada Ya que espectra Con la de Random Pero bueno Son cosas que Que es para flipar Un poco Claro Aquí es donde Sobrevive a un Hit Zuido Lo hace muy bien Zuido igualmente Pero bueno Luego la acaba matando Marlo Fíjate Es increíble O sea El baile Que les pega Zuido es histórico No, no 25 minutos Pero igual Para el otro lado Pero bueno No pasa nada Se compensa Un 2-0 de Lucian Con un 2-1 Que son dos kills Igual para el Acelio Autoataca Al Minion Bueno Y esto Esta meada Vaya campeón Y que no se muera Tío Es acojonante Yo esto Esto no es No es ni medio normal No es ni medio normal Vale que lo haya jugado bien Pero que otro campeón Puedes hacer eso Tío Y sobrevivir El Etic Superliga Es mejor que el Etic Lake A ver no creo Sinceramente Sí que es verdad Sí que es verdad que Ahora mismo En el Etic de Lake La dinámica Es tan negativa Que igual hasta Palmarían Varias líneas Pero No debería ser mejor La verdad Sí sí eh Machuqui Huele a leg Yo creo Machuqui huele a leg Se va a acabar poniendo No name La falange imperial Kill para Yaspectra Esto es otra liada Esto es otro liadón No le sale absolutamente a nada ¿Dónde va Carlsen? ¿Qué quiere hacer? Bueno Pues vamos a ver Carlsen sigue colado Pero Carlsen no va a hacer No hay negocio yo creo Para el torneo de los No yo creo Por si acaso Espera No puedo jugar Jueve por segunda vez en Ur Y definitivamente Está un megabroken Claro que sí eh Sí a ver Yo creo que es una apuesta De futuro De Heretics Machuqui Evidentemente Ma Ahora Mourinho El Belcet Y Machuqui Es Sarteta Joder No sé yo si le pega mucho A nivel personal De O sea De cómo son cada uno Machuqui No se parece en nada Arteta Grande random Que grande ya random eh Otra vez ya Que espectra Cuajado Tres kills hay carry No creo que no Carrilee con ese Lucien ¿No? Mitchell entonces Puede ser No sé por qué El vuelo pechofriada De Marcoy Contra Giants Espero que no Puede ocurrir Yo es que siempre pienso Que va a haber pechofriada Tío Que igual pechofriado A mes Puede ocurrir Esto Aquí ya Se ha perdido el game Hace un rato Pero bueno Esta fight Es la que lo certifica El cork y trineo El cork y trineo Tú Reventada de random Es trágico eh Si o sea De hecho Brunus Puedes hacer que Sea decente El Hway Usando ¿Qué? Cuatro Cinco habilidades Si quieres Te hace falta Usar muchas más Yo no creo que vaya Pechofriada El malayón Coi Gente Sinceramente No Carlsen Get Rumaner No le sale nada Al equipo de Movistar Coi Marlon Que va a caer también La kill Que vamos a ver Que se la va a dar Para su ir Ahí está Se apunta a las dos Y esto Al final Coi siempre gana ¿Para qué ha venido Eso hombre Leos Ojo Porque Carlsen Sigue imparable Y no solo Porque se ponga así Casante No Sino porque Es que está jugando Impecable Esta también Para su ir O Tres De tres Que lleva La jugada No depende De lo que dices En ese momento QE Para traer OE Y luego Con QS Es que tampoco Tienes que usar Muchas más habilidades Obviamente Lo óptimo Es aprovechar todas Pero Tú puedes jugar Un Juey decente Usando cuatro o cinco No hay más A mí no me parece Que sea tan 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 difícil El Juey Creo que es el típico campeón De echarle partida Pero una vez que tienes De memoria Los combos Y todo automatizado No es tan difícil Es como cualquier otro mago Que encima Tiene más posibilidades Porque tiene más habilidades Es increíble Esta palita ¿Cuántas veces Ha muerto El colega random? ¿Cuántas veces Ha muerto Mi colega random? Que alguien me lo explique Por favor ¿A qué ha venido esto? La séptima victoria En la clasificación Van a seguir invictos Pero Marlon El invoker del Dota ¿No? Sí, sí, no Ayer Ayer Broken Blade Xavi estuvo En su puto prime No, ante ayer Con veinte horitas Sabes jugar a Juey Y con menos El DT es el discutido Tranquilamente Que voy mañana Cositas, ¿no? En fin Cositas Head de cositas Y por último Un Giants Un Giants Case Histórico ¿Eh? ¿Has visto lo de Disney? He visto algo, ¿no? Con el Fortnite ¿No? Ah, Gurentando Zoe no A Kali ¿Creéis que se arrepiente FaceT De haber ido a Giants? O dirá Bueno, yo voy a jugar bien Y ya me fichará Alguien mejor No, la primera sangre No la he movido Ahora que el combate es duete Pero bueno, lo que hay Allí en Málaga Se está a gusto Ahora dice Puede ser, ¿eh? ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches Puede ser Que diga Aquí estamos bien No necesito más Boff Pero Rooks Hay en Gates Y por cosas como esta, chicos En el próximo parche Le cae en herfeíto Al Maokai Support Descansa, crack Madre de Dios Es que es banger, ¿eh? Sin más ¿Quién no va a poder hacer Flashable? No, pero que Va a estar bastante Más flojo en línea De support Porque, joder Es que está rotísimo Para teamfitear Cualquier mierda Para activarlo O alguna movida Así No sabremos lo que es Ccento las habilidades Sustain Yo creo que lo que le quitan Sobre todo Es sustain Con la pasiva Y tal La R, bueno Que sí es útil De las mejores habilidades A ver, es que igualmente Carlos El daño base De la ulti Del, del Bueno, de todas las habilidades El daño base De la quest Loco Si juntas Que todas las habilidades Pegan Un combo El maokai Aunque tengas Cero stats Es go Encima Metes un cc Que no tiene sentido Ahora mismo Como en autilos Pero mejor Puede ser Puede haber cierto Paralelismo Madre de Dios Madre de Dios Masi Que bueno Es mi esfuerzo De maokai Solo pienso En el genio Yamato Ya Y con cabrón Yamato De los primeros En darse cuenta Del potencial De maokai Suport Con Con la MF Ahora su idea La roba Habilmente Guilloto Se llevará el mérito Y Yamato Y Yamato Peinado Me parece muy duro Fíjate Le saca dos K Ahora Kase Es una Kali Muy jodida Porque es que claro Lo único que tiene que hacer La mis fortuna Es quedarse atrás Y si la Kali Se tira Se tira Misfortune Misfortune Criticar por esto Con la camiseta Lo va a pillar bufado, pero ya estaba bien, ¿sabes? A ver, en Málaga estará muy bien. Debe ser de las mejores ciudades, ¿no? Para vivir del mundo, Málaga. Es una locura. Vaya paliza, tú. Pues se queda bonita la Superliga, ¿eh? Vamos a ver mañana la jornada. Pero se queda juguetona, juguetona la Superliga, ¿eh? Hay que decirlo. Ya os digo. A ver mañana, ¿eh? Z, Kase, Banger. Koi, Barça. Siempre le gusta mucho a Ibai. Debería ser relativamente fácil. Guasones, estamos en la mierda. Es como que debería... Hay como bastantes favoritos, ¿no? Los partidos de mañana. Kase favorito, Koi favorito. Y aprovecho para hacer las predicciones, ¿no? Que le has tenido que enviar a Backstrike. Pero Kase... Koi, Heretics. Muy, muy, muy favoritos. Rambu, yo creo que también muy favorito. Y este bueno. Algo más de duda. Yo creo que habría que poner... Es que van... Sin más, ¿no? Yo creo que igual habrá... Ponderé Rebels, pero... Lo veo bastante even igualmente, ¿no? Ya es la penita. Un poco sí, la verdad. Solo juega Facecy y es durete. Es durete, chicos. Pero bueno, es un poquito lo que hay, ¿no? Bueno, la verdad es una functions... Podcast. Pero bueno, muchas veces... Pero bueno, ya no lo haces. ?